Señor Director del SNAI, Guillermo Rodríguez, de nuestras consideraciones nos dirigimos ante ustedes que son las máximas autoridades del Ecuador y demás instituciones del orden público y ciudadanía entera para darle a conocer que GDO, los lobos, GDO, los tilerones, GDO, los FF18 tiburones, GDO, los duendes, GDO, los latiquí, GDO, los lagartos. Nos unimos en una sola causa que es retomar la paz y la tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país, como son Cuenca, Latacunga, Guayaquil, Ambato, Machada, Riobamba, Loja, Ibarra, Tena, El Inca y demás CPL del país. Informamos que nos encontramos unidos para neutralizar este tipo de actos violentos ante la ciudadanía general y el Estado. Señor Presidente, nosotros no estamos en guerra con el Estado ni somos beneficiarios de extorsiones y secuestros y atentados que ocurrieron estos últimos días por organizaciones contrarias. Pedimos a todas las personas que sean víctimas de extorsiones bajo la modalidad de vacunas en los diferentes locales comerciales pongan su denuncia correspondiente. Siendo que ninguna de las organizaciones nombradas en el primer párrafo de este documento somos partícipes de este acto delictivo y apoyamos a terminar con este hecho lamentable que sufre nuestro país. Asimismo solicitamos al gobierno nacional que nos ayude a llevar una buena rehabilitación que nos ayudará en un futuro, ofreciéndonos cursos, capacitaciones y terapias psicológicas que son necesarias para mantener una buena conveniencia que nos ayudará en un futuro. Una mente ocupada no es peligrosa, es nuestro nuevo lema. Seguimos abriendo caminos a hacer la diferencia por un mejor vivir. Atentamente, lobos, tiguerones, en vez de 18 tiburones, los duendes, latin king, lagartos, vive el Ecuador, tierra de paz, de hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 Señor ministro del interior, señores generales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores generales de la Policía Nacional, director del SNAI, al pueblo ecuatoriano, por medio de la presente, nosotros, los tiguerones, lobos, lagartos, latin king y mafia 18 pabellón 10, deseamos poner de manifiesto lo siguiente. Primero, la guerra no es en contra del Estado, pues nosotros estamos sometidos al mismo. Segundo, los pasquines que circulan en diversas ciudades no son de nuestra autoría, ni tiguerones, ni lobos, ni lagartos, ni latin king, ni mafia 18 pabellón 10. Tercero, lamentamos los amedrentamientos en contra de las unidades educativas, centros de salud, parques y UPCs y los cuerpos colegiados de los antes mencionados. Eso es culpa de los águilas y de su brazo armado en Esmeralda, los gángster, que nos quieren incriminar. Cuarto, reprochamos los ataques perpetrados a las UPCs de la Florida y a las gasolineras. La vida del ser humano es inviolable y se cuida siempre. Ese es nuestro principio fundamental. Quinto, nosotros, las organizaciones en mención, nos sometemos a lo que digan las autoridades del SNAI y del gobierno, pues estamos supeditados a sus órdenes. Sexto, al pueblo esmeraldeño. No tengan miedo. Los tiguerones no extorsionan, ni someten bajo amenaza a ningún ciudadano. Los exhortamos a que denuncien en la Fiscalía al extorsionador o extorsionadores que quieren vivir a costa de su esfuerzo. Nosotros, los tiguerones, no tomaremos represalia en contra de ustedes. Antes bien, daremos apoyo a la Fiscalía y a la Policía para las investigaciones del caso. Séptimo, nosotros, las organizaciones en mención, no reclutamos ni estudiantes, ni menores de edad, ni ningún tipo de persona bajo amenaza. Nuestro lema es Dios.